Miedo, no mandas Si te gusta más bien lo tranquilo No pasa nada, no reprimas el lanzarte pa' cotas altas Pilla impulso, responsabilidad vendrá sola por necesidad Colócate en tu sitio, la ley lo pone en bandera Si te gusta más bien lo tranquilo No pasa nada, no reprimas el lanzarte pa' cotas altas Corre, responsabilidad vendrá sola por necesidad Colócate, la ley lo dice Queremos trance, situaciones complicadas Que no sé en qué pensar mañana pa' avanzar siendo consciente Nos llama al inyectarnos de algún modo Una especie de sustancia crea conflictos paranormales de varios tipos Quizás se quedó en puro ácido En las cercanías de una última parada Para gastar últimas charlas Quizás acomodó en el subconsciente Y estamos más bien regidos por lo que no sabemos que pensamos Triste ser tan listo como para no tener influencia Así se crecerá sin darse cuenta No se conocerá, será muy débil Estúdiate He visto más de uno nadando en potas y meada Frágil y asquerosa, cucaracha Momias desfiguradas amenazan la tranquilidad Hay un camino en toda confrontación para llegar a un desenlace amistoso Pero sangre Siempre fue botín perfecto de vampiros Y aquí todo queda en familia Por eso hay mucho crecido Basto Alguien no para de ver beneficios a costa de nuestros viajes Si lo hiciera siempre me quedaría todo a gusto Mas son demasiados gastos He pensado más de una vez en loterías o similares Para olvidarlo todo y vivir con mis amigos y mujeres Feliz por siempre Todo lo necesario que se me pueda llegar a ocurrir Oye, esto es lujo Absoluta corrosión de pensamientos Tradiciones y actos Veneno muy intenso Que afecta gran parte del contenido de la persona Si bueno, pero El momento se disfruta ¿Y por qué los recuerdos mejor grabados no son bonitos sino locos? No éticos Mi secto dictador de la lógica Me viene a cada momento Y siempre me sorprende con deducciones razonadas Aplastando a su paso Mis creencias como el vive lo y disfruta La total sensación de rechazo A cualquier cosa que nos ate Contra nuestra voluntad Es naturaleza humana Seres independientes Pusotas Y amantes de cosas duras Que puedan herir la sensibilidad Del espectador Contra prueba Hoy pienso en guerra Fuera Mañana cambia todo Si te gusta más bien lo tranquilo No pasa nada No reprimas en lanzarte pa' gotas altas Pilla impulso Responsabilidad Vendrá sola por necesidad Colócate en tu sip Dale y lo pone en banderón Si te gusta más bien lo tranquilo No pasa nada No reprimas en lanzarte pa' gotas altas Corre Responsabilidad Vendrá sola por necesidad Colócate Colócate Si Soy feliz Los sucesos en tu vida Colgarán tus sesos en tus huesos Como intentes adentrarte en sus pantanos Tantarán de pies y manos Solo olvídalo La gente inteligente pasa de eso Por instinto Nublamente por momentos Pero al rato ya contento Se queda agravado El sufrimiento De ignorancia y viaja Te pregunto a hacer por qué Tu madre se ha convertido en un monstruo Podría ser fallos de programación Más en que al fin su mente Ya se calle por bloqueo Y por putrefacción Pasión por ir despacio Dar a controlar mejor todo tu espacio Algo raro está pasando Y pocos somos los que andamos Tras las huellas del gigante Puede que nunca sepas Lo que ocurrió en realidad Pero tu débil corazón Se alterará Y hará un bulto en tu pecho Solo para eso el mello Súbel exponentes a la corriente De tu cerebro